Se caliente y se apaga Ah, la que compré esta La que tengo acá Se cuesta que la asaltaron Que la habían golpeado Está todo acá Y ya la juega Salga por qué unos 20 minutos y se apaga Se caliente y se apaga No, pues hay que saber chingado lo de adentro Parece Es así como el marquillero Ya toda esta basura Ya toda esta ¿Y las con un abanico? ¿Para qué sirven? La casa esa del baño también ¿Y qué será esta? Esas lo que es también o ya no sirven Aquí había bastantes Son las maderas No, pero llevo el pinche ahí ¿Estaba hasta arriba? Sí, pues a abajo De canela este De canela este Lo grande échalo allá Todo eso grande Para ensamblar esos tornillos Y para ponerle la lámpara allá La lámpara allá, sirve también ¡Pasar! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¿Dónde la piedra? ¡Suscríbete! 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 trate una bolsa Marcos trate una bolsa para recoger toda esta basura de aquí toda esta basura levanta la pieza para la lluvia de un churrero por el amor donde yo sigo a mi paz y sufrir en mi amor y sufrir la lluvia de un churrero por el amor la lluvia de un churrero por el amor porque yo sigo los pasos de la fuente de amor porque yo sigo los pasos de la fuente de amor la lluvia de un churrero por el 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 amor y todo el momento pasa por la loma porque se la pasa de la ciudad es lo que les ha dicho a mi papá que porque ahora que hicieron las calles porque no checaron esto que era calle de ellos le hubieran mandado avisos a algo que tenia que los tereses pues tienen que pagar el precio de las tiepres y pagarles la construcción esas cartas de un brazo no pues es culpa de mi caso en las estructuras taques de la ciudad pero ... años o 5 años y nunca han marcado nunca han marcado por eso ahora que hicieron todos los planos de las calles y banquetas mira ahí salió pero no les dijeron nada que la escritura dice que es de las plantas pasadas y es público por eso la gente se va por la loma porque no saben que esto es todo si hubiera ya hubieran ido a quejarse ya lo hubieran ya lo hubieran tenido que hacer ya mira al borde no? a todo entonces está ahí hasta la loma y dice